¡No! 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 Este comunicado es para ti, Daniel Hernández Montejo, alias el H o Prada, líder principal de la barredora. Te crees muy inteligente porque según tú tienes comprado a todas las autoridades y a todos sus integrantes, ya estamos aquí, la gente de los cuñados del señor Mencho. Vamos a limpiar el estado de todas estas lacras. Señor Presidente, esta guerra no es en contra de su gobierno, es en contra de estos mugrosos que tienen aterrorizado a su estado. ¡Pura gente de los cuñados del señor Mencho! Y hay que partir del criterio de que los seres humanos no nos hacemos malos. Son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y si cambia la circunstancia, cambia todo. Es yo y mis circunstancias y si cambio las circunstancias, cambio yo. Pues es lo mismo que el Poder Judicial, claro que es complejo y va a llevar tiempo porque es un problema estructural que tiene que ver con la abogacía, la formación en las universidades de los abogados, que tiene que ver con la moralización de la vida pública, que tiene que ver con el abandonar, el afán del lucro.